Una vez más Desde Quinto Color para el Mundo Haciendo travesuras Desde Altana Records 3, 2, 1 Y suena Otra vez Tu orquesta Los chicos, los chicos Y por primera vez Junto a Rocío Tu chinita con seguridad Directo a tu corazón Y para todos los enamorados Los despechados en el amor Con cariño Para todas esas mujeres Que alguna vez Han sufrido por ese amor Y han llorado por esa traición Suena, suena otra vez Travieso, dirán Como siempre Dame una copa por favor Quiero beber por un amor Quiero entregarme y olvidar Lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acabó El traición Cuántas veces Me humillé Me humillé Supliqué De tus falsas promesas Me cansé Por lo nuestro lloraré Por tu engaño Tomaré Te juro Te juro que esta vez No volveré Te juro que esta vez No volveré Perdóname mujer Dame una segunda oportunidad Te lo juro Te lo juro mi amor Ya no me hagas más sufrir Por favor Recuerda lo que vivimos Pero olvidarme Nunca Nunca Cholito Está bien mujer Trataré de olvidarte Tomaré y lloraré Por ti Dame una copa por favor Quiero beber por un amor Quiero entregarme y olvidar Lo que pasó Es tan extraño el corazón Que cuando amas con pasión De repente todo acabó El traición El traición Te juro que esta vez Te juro que esta vez No volveré Y con mucho cariño Te juro que esta vez Te juro que esta vez Por lo nuestro lloraré Para arriba Fará máquina Para arriba Para arriba cintura cadera cintura cadera Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha Mueve chiquita, mueve Y esa vueltita sensual, y esa vueltita sensual Y esa vueltita sensual, suel, suel, suel Para que lo bailen, mi querida amiga María Cumbal, con mucho cariño María Cumbal, con mucho cariño